Con una multitud de jóvenes dándose cita en el Centro Recreativo Jalapeño para disfrutar de la actuación del Grupo Sensontle de la Secretaría de Educación de Veracruz, concluyó el Festival por la Lectura Jalapa 2022, experiencia que se repetirá el próximo año, a decir de la regidora séptima Lupita Márquez. Tenemos planeado seguir con el Festival por la Lectura en Jalapa, queremos llevarlos por todas las colonias, zonas rurales y obviamente Jalapa para fomentar la lectura en todo el municipio. Respecto al festival, dijo que se llevó a cabo con mucho éxito y que el libro bus fue la sensación de chicos y grandes, así como la recepción del escritor Paco Ignacio Taibo II, director del Fondo de Cultura Económica. Y agradecemos principalmente a la ciudadanía jalapeña que acudieron al Festival de la Lectura y a las escuelas. Y también agradecer a mujeres insurgentes que también sin su apoyo no podríamos lograr este evento, pero muy muy contentos del festival. Por su parte José Luis Herrera, encargado de la librería Manuel Máples Arce, habló sobre su experiencia en el tendido de libros. La aceptación del público fue, vaya, desde niños, papás que llevaban sus niños, hasta señores ya de la tercera edad, nos acompañaron en el evento aquí en el Palacio Municipal, perdón, y aquí en el Centro Recreativo y la verdad sí, sí tuvo bastante aceptación, desde, te digo, desde la edad de bebés hasta edad adulta. No hombre, este Paco, vaya, es movedor de masas. Sí, acá en el castillo dicen que estaba a reventar, en el IMAC, también dio una plática magistral y dicen que mucha gente se quedó afuera. Y agregó que ellos continuarán con los descuentos por unos días más. Pero aquí en librería todavía vamos a seguir teniendo descuentos en el material que es de la DGP, con la culta y de la Secretaría de Cultura, vamos a seguir manteniendo nuestros descuentos del 50%. Patricia Luna, RTV, Más Noticias.